Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el canal tenemos varios videos sobre escritorios en eulinos. Tenemos videos de escritorios ligeros como LXDE, LXQT. Tenemos también otros escritorios ligeros como MATE, que es una bifurcación de Genome 2. Y también tenemos escritorios como XFC. Pues en el día de hoy traemos otro escritorio que se llama Trinity Desktop Environment, que es una bifurcación o una continuación de KDE 3. Así que si echa de menos aquel diseño, aquel estilo de KDE 3, entonces esta es su oportunidad de probar este nuevo escritorio, que por supuesto es un escritorio ligero que se ejecuta bastante bien en computadoras de bajos recursos. Digamos, computadoras que tienen 2 GB de memoria y quizás dos núcleos de CPU. Todos los videos que hacemos están en Library, en la descripción. Dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues aquí como podemos ver, dice que Trinity Desktop Environment es un escritorio para sistemas operativos de tipo Juni. Y que el objetivo fundamental es mantener ese diseño, ese esquema tradicional. Luego podemos ver que la última versión, la 14.1.0, se lanzó el 30 de abril del 2023. Luego de 8 años de haberse lanzado la versión 14.0.0, se lanzó la versión 14 o R, como le llaman, 14.1.0. R 14.1.0. Pues aquí viene la forma de instalarlo. Como podemos ver, existe ya repositorios para todas estas distribuciones. Incluso existe para FreeBSD, para Raspbian. Y bueno, todas estas distribuciones. En el caso que yo estoy usando Debian, usé este repositorio para Debian. Agregué, me fui de allí, agregué el repositorio, teniendo en cuenta la versión de Debian y me instalé. Luego ejecuté este comando, estos dos comandos, este, luego este y por último ejecuté estos dos comandos y me instalé el escritorio. Sí instala bastante paquetes y sí se demora alrededor de unos 8 a 10 minutos en completar la instalación. Bueno, acá yo tengo una máquina virtual que ya tiene este escritorio y vamos a ver cómo se ve en el día de hoy un KDE 3. Por supuesto que no va a ser tan exactamente un KDE 3 porque por este escritorio que se llama Trinity ha hecho algunos cambios, casi seguro ha hecho mejores, pero lo que es la apariencia visual es idéntica al KDE 3. Bueno, pues sin más, iniciemos nuestra máquina virtual y recordemos la apariencia de KDE 3. Aquí yo voy a poner a pantalla completa mi máquina virtual, la pantalla de inicio, el usuario, aquí como pueden ver y usa un logo modificado de KDE y bueno, es la apariencia, la misma apariencia de KDE 3. Aquí podemos cambiar, vamos a cambiar la resolución de pantalla para poder ver mejor. Así que 1920x1080. Les digo aplicar, aceptar y es un KDE prácticamente. Por supuesto que tiene ese estilo tradicional con el menú, el menú, luego acceso a las aplicaciones más comunes, espacios de trabajo, barra de tarea, área de notificaciones, área de configuración de red, entre otras. Aquí tenemos atajos o los llamados shortcuts. Como podemos ver, usa, en este caso usa Conqueror, que era el administrador de ficheros, además navegador web, que se usaba en KDE 3. Bueno, la tipografía está un poco grande. Como podemos ver, tenemos, esta es una nueva carpeta que casi seguro yo creé en algún momento, porque no venía, por supuesto. Aquí, este tamaño, esta tipografía, se puede cambiar. Aquí tenemos toda la configuración de Conqueror, incluso la apariencia, me dice que la tipografía, no sé por qué se ve tan grande, porque no debiera ser tan grande. Un Sunserive de 8 no es tan grande. Bueno, aquí vamos a ver Conqueror de nuevo, bueno, si me mantiene la tipografía, pero esto se puede, a ver, se puede cambiar. Ah, le cambié la tipografía aquí, me la cambiará en el Conqueror, no sé, vamos a ver, no, es probable que esa tipografía se haya cambiado desde otro lugar, pero bueno, tampoco es que me moleste ese tamaño por el momento. Bueno, aquí tenemos el menú, como pueden ver, se incluyen bastantes, pero bastante, bastantes aplicaciones por defecto. Para manejar repositorios, interesante, para manejar repositorios, esta misma aplicación está disponible en Diablos, en Diablos, hemos hecho varios videos sobre Diablos y Servicia también está disponible. Bueno, vamos a seguir acá, acá, tenemos todas estas aplicaciones, juegos, gráficos, internet, podemos ver, office, no, multimedia, office, configuraciones, sí, configuraciones, settings, pero en las configuraciones veo configuraciones de audio y network settings aquí tenemos el centro de control que también está disponible acá menú del sistema para ejecutar un comando con altf2 podemos mandar a ejecutar ese comando acá, vamos, seguimos acá a ver, nos habíamos quedado en settings vamos a lanzar el centro de control y aquí podemos cambiar la apariencia la tipografía bueno, no sé por qué se ve tan grande la tipografía general, vamos a ver si podemos seleccionar una tipografía que sea más pequeña ok ahora sí, cambia la tipografía acá podemos seleccionar incluso una tipografía más pequeña y se ve bien, se ve bastante bien la tipografía acá la tenemos bueno, aquí podemos cambiar el background, los colores el estilo incluso podemos cambiarlo acá si queremos cambiar el estilo nosotros ok dejamos el que teníamos y sigue, se sigue viendo esta tipografía acá abajo se sigue viendo grande pero si investigamos un poco casi seguro podemos cambiar el tamaño de esa tipografía pues hasta ahora se ve bastante estable este escritorio bueno, acá, mira cambió la tipografía de nuevo la tipografía de los menús entonces eso es cuestión de configuración tenemos sistema quiero ver console acá tenemos la terminal de KDI se llamaba igual console en aquel punto para crear un tag creo que con new shell no recuerdo el el atajo pues se ve bastante bien este escritorio se ve bastante bien es cuestión de buscar las configuraciones para ajustarlo y se nota bastante rápido bastante rápido apariencias y temas igual acá sistema menú ejecutar un comando y aquí se nota bastante rápido pero bastante rápido yo creo que vale la pena probarlo en computadoras antigua y ver cómo se desempeña porque es un escritorio bastante completo digamos que viene siendo este este escritorio viene siendo acá de E3 lo que es hoy mate a genome 2 aunque creo que mate tiene un desarrollo mucho más activo pues bueno comunidad esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy hemos hecho una pausa con respecto a los videos de que veníamos haciendo de en diábor de en diábor OX mañana lo retomaremos así que por el día de hoy nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y